Hoy os quiero contar el ABCDE de los lunares, casi nunca os hablo de lunares. Y los dermatólogos tenemos un sistema para explicaros cuándo un lunar puede tener signos de hacerse malos que se llama ABCDE. Os confieso que este sistema a mí me gusta regular, porque me parece que a veces puede liar un poco al paciente. Entonces, os voy a contar lo que yo le cuento a mi paciente en la consulta dentro de este ABCDE, que sí que me parece básico que tengáis claros todos, sobre cuándo un lunar puede estar haciéndose malo. Mirad, respecto a la A de asimetría, me parece difícil que vosotros sepáis valorar la asimetría de un lunar, con lo cual la obviamos. Respecto a la B de bordes, también me parece difícil que vayáis valorando los bordes lunar, con lo cual no quiero que hagáis caso a esa B. Porque sí me parece súper importante la C, el color, y que sepáis que un lunar, cuanto más oscuro es, más riesgo tiene. O sea, esto no es directamente proporcional, no todos los lunares negros son malos, ¿vale? Pero a nivel general, y para que a vosotros os llame un poquito la atención o podáis consultar a salir de dudas, si un lunar es más bien oscuro, el dermatólogo le presta a ese lunar más atención, ¿vale? O sea, que el signo la hace de color, y sobre todo asociando a oscuro o negro, sí me parece importante que la tengáis clara. En cuanto al diámetro, bueno, el diámetro es importante en cuanto al tamaño, porque a veces me preguntáis por lunares que son muy chiquitajos, que tienen menos de 5 milímetros, y es muy raro que un lunar de 5 milímetros sea malo. Bueno, a veces puede ser, sí, podría ser, pero es muy raro. Lo normal es que sea mayor de 5 o de 6 milímetros. Por lo tanto, la D de diámetro o tamaño, sí que es importante que lo tengáis en cuenta dentro del ABCDE. Y casi el que creo que es más importante es el factor E, la evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando veáis cambios bruscos en un lunar, es para consultar siempre. Si el lunar ha ido creciendo despacito, despacito, se ha ido abultando en la cara a lo largo del tiempo, podéis estar tranquilos. Pero cuando ha habido un cambio brusco en un lunar que tenías previamente o que ha aparecido de repente, esa brusquedad en la evolución al dermatólogo le dice mucho. De hecho, es un factor que yo tengo mucho en cuenta en la consulta cuando el paciente me viene contando algo brusco, incluso aunque no le vea signos que me sugieran que es muy atípico, a lo mejor preventivamente incluso le quito para quedarme tranquila. Por lo tanto, tres factores importantes. El color, cuanto más oscuro, sería peor. El tamaño, cuanto mayor, peor. Y la evolución brusca, también la peor. Espero que os sirva, chicos.